Muy buenas noches, por fin parece terminar la crisis que ha vivido durante los últimos seis meses el Instituto Bolomiano de Bienestar Familiar. La crisis como consecuencia de la desastrosa gestión cumplida por la doctora Concepción Marjaldó, la renuncia fue aceptada. Su nombre, el de la doctora Concepción, fue sugerido por la primera dama, Verónica Alcocer, según reveló la misma exfuncionaria a la periodista Vanessa de la Torre en una entrevista que le hizo. La nueva directora del Instituto es la doctora Astrid Cáceres. Ella es el Magíster en Educación y Desarrollo Comunitario y es nuestra invitada esta noche. A ver doctora Astrid, ¿quién es usted? Bueno, Yamit, sobre todo soy una madre, maestra, licenciada en Educación, amo todos los temas de pedagogía y mi maestría y la experiencia está enfocada en cómo el desarrollo comunitario cambia y transforma las prácticas y los estados y los gobiernos para hacerlos mucho más equitativos. Ese ha sido mi énfasis. Usted fue nombrada subdirectora del Instituto, pero no asumió. Sí, asumí, llevo una semana. Desde subdirectora. Exactamente, desde subdirectora. Y hoy fue nombrada directora. Fue designada, fui designada en este momento. ¿Para usted qué supone ese nombramiento? Bueno, lo primero es que supone un mensaje de trabajo desde un enfoque comunitario con las poblaciones, pero también un mensaje de transformación del Instituto. Me pone varios retos, los tengo bastante claros. Las comunidades han puesto su voz y me han contado muchos escenarios. También conocer el Instituto me ha permitido muchas posibilidades de lo que toca hacer y creo que en esos retos está desde la transformación del Instituto hasta lograr que el país se enfoque más en el Instituto como una entidad de todos a en la figura del director o la directora. ¿Cuál fue el desastre de la doctora Baracaldo que hasta el propio presidente de la República lo dijo públicamente? Pues yo no creo que dependa mucho. Los últimos cuatro veces el desastre de ICBF ha sido como un escenario estructural que ha venido cayendo poco a poco por la mirada que ha tenido el Estado sobre el ICBF. Yo pienso que lo que pasa es que los cambios, toda la comunidad ha esperado unos cambios inmediatos y que a poco a poco el presidente ha visto si los cambios se van dando, no se van dando. Él lo ha dicho frente a todos los funcionarios que llegamos. Si los cambios no empiezan a verse, si no empezamos a transformar desde ahora, pues va a haber también qué cambios de funcionarios para poder moverlos. Y creo que eso es lo que su determinación ha hecho. Pero es que las denuncias que se conocen son distintas. Es que la doctora Baracaldo no pudo funcionar, no operó, no dirigió. Bueno, yo sobre eso ya no podría dar mayores detalles. Yo solo recibo una instrucción presidencial de entrar a apoyar todo este proceso y pues en eso es mi tarea. Mire, el presidente de la República en una visita que hizo a la Guajira hace dos meses dijo Bueno, el hecho que aquí se mencionó que 20 niños de Guayú han muerto por desnutrición durante este gobierno, eso se llama un fracaso y eso hay que asumirlo como tal. Este gobierno no es para ver morir niños de hambre. Si se están muriendo, ¿de qué potencia mundial de la vida estamos hablando? ¿Qué vamos a hacer, doctora? Bueno, yo creo que ahí hay un mensaje claro de que hay que cambiar la estrategia técnica con que se ha venido trabajando la desnutrición en Colombia. Y eso significa un trabajo, el presidente tiene como referencia un trabajo que hicimos en Bogotá Humana, muy articulado con, en este caso fue la Secretaría de Salud, donde lo montamos equipos transectoriales casa a casa y recorrido a recorrido. Eso significa que dentro de lo que él está mandando un mensaje claro es que la estrategia que tenía ICBF de focalización del niño por desnutrición tiene que pasar a una priorización de familias y territorios completos. Es decir, no basta con que tú atiendas al niño en situación de desnutrición si no atiendes toda la familia y su cultura, porque de resto vamos a seguir repitiendo la historia. Y bueno, también se hace referencia a que no se trata solo de entregar los alimentos, sino de acompañarlo también con agua, ¿no? Que el agua es fundamental. Sí, pero usted dice cambiar la estrategia en la Guajira o la estrategia del ICBF. En todo el país y en el ICBF. ¿Para hacer exactamente qué? Yo creo que hay tres elementos en los que nutrición no la jugamos, sino la jugamos en términos de que también hay todo un capítulo del plan de desarrollo que va derecho humano a la alimentación y el ICBF ahí tiene un papel fundamental. Esto tiene que ver con, yo creo que tres cambios estructurales. Uno, la posibilidad de que las minutas, la manera como acompañamos lo alimentario, corresponda a la cultura regional y agregue agua donde sea necesario y agregue aquellos productos de consumo básico que hasta ahora se decían que no eran competentes, pues no era competencia del ICBF, pero que tenemos que entrar claramente a atender. De lo contrario, nuestra estrategia no sirve para nada. Lo segundo, el componente de soberanía alimentaria. O sea, no basta que tú entregues alimentos a las familias, sino que además empieces un proceso de apropiación de lo que significa producir tu alimento. Nosotros nos imaginamos todos los servicios que tienen niñez trabajando desde el escenario de ollas comunitarias, las pequeñas huertas, las caseras, que empecemos a entender que el cambio climático nos va a llevar a todos a eso. Y un tercer elemento y es que dejemos de pensar que hay que focalizar al niño para entender que esto es un derecho universal y nos toca priorizar territorios. Es decir, habrá coberturas en ciertos territorios que son plenas para todos, familias, niños, ancianos, porque todo el territorio está en situación de desnutrición y grave. Entonces creo que esas tres cambios estructurales van a llevar al ICBF a ser un protagonista dentro del capítulo de derecho humano a la alimentación. ¿A cuántos niños atiende en Colombia el ICBF? Está llegando a más o menos 3 millones de niños. ¿3 millones? Sí, es una cifra que para mí es muy poca. ¿Qué quiere decir que el ICBF atiende a 3 millones? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de 15 millones más o menos de niños que tenemos en el país y que 7 millones están en situación de pobreza, atendemos 3. Quiere decir que tenemos que cambiar la estructura de atención y el tipo de programas con los que llegamos. Y ahí estamos en una misión para esa transformación. Pero los niños que atiende el ICBF, los 3 millones, ¿qué ayuda reciben? De esos 3 millones, aproximadamente 1.900.000 son de primera infancia. Y esa atención a primera infancia es todo lo que significa... ¿De cero a...? De cero a cinco años, 11 meses, 29 años. ¿Y qué reciben? Ellos reciben lo que nosotros hemos llamado atención integral, es decir, desde el CDI, que es el Centro de Desarrollo Infantil, el Hogar Comunitario, todo este tipo de atenciones que son permanentes, la modalidad familiar, todo lo que va dirigido a primera infancia, incluida gestantes. ¿Son 3 millones? Son 1.900.000 más o menos. ¿Y cuántos niños en esa edad sin atención hay en Colombia? En Colombia tenemos más o menos 4.600.000 niños en primera infancia. No, en total. En total. De esos, aproximadamente, estamos atendiendo integralmente, porque hay atenciones que no son integrales. Y las que no son integrales salen de ahí. Estaremos atendiendo un total de más o menos 1.900.000. Tenemos que llegar, como país, por lo menos a 2.700.000. ¿Y cómo escogen los niños que van a atender? Hasta ahora ha sido un proceso de focalización. Esa focalización implica, bueno, ahí hay un bache de información muy grande que tiene ICBF, porque los procesos de focalización están muy mediados por los operadores. Entonces, los operadores en territorio son los que dicen más o menos cuánto son. ¿Quiénes son los operadores? Los operadores son aquellas fundaciones, asociaciones, que son las que contratan al ICBF para realizar la atención. ¿Bajo la supervisión de ustedes? Bajo todo el ICBF. ¿Ustedes controlan, vigilan? Claro, sí, sí. ¿Y eso está operando bien? Ya, creo que no. Hay varias transformaciones que toca hacer. ¿Que no funcionan? Que no funcionan. Sí, yo creo que el país ha hecho un esfuerzo por intentar tecnificar las formas de contratación, pero esa tecnificación ha estado tan orientada a no entender las realidades locales que una queja permanente es esa manera como se seleccionan los operadores y como llegan a ser. Ahora, de todas esas cosas que no funcionan, que usted está mencionando, ¿cuál es la que más le preocupa? La que más me preocupa éticamente y dentro del compromiso con la niña es el área de protección. ¿Y qué va? Es decir, la de protección es donde los niños, donde podemos atender las violencias frente a los niños. Es un área que tiene muy bajo presupuesto, es un área que articula defensorías, tiene que articularse con comisarías de familia, donde tenemos que dar respuesta a los tipos de violencia y a todo lo que implica el restablecimiento de derechos de los niños. Un clamor sentido es los defensores de familia. Ahorita hay un tema de una ley con las comisarías. El fortalecimiento de esas defensorías es fundamental. ¿Y qué piensa hacer? Bueno, lo primero es que yo recibo un ICBF que viene con el presupuesto anterior solamente incrementado un poquito, con la estrategia anterior sin haber hecho los cambios iniciales que necesitábamos. Entonces vamos a entrar haciendo algunas modificaciones, pero tenemos más o menos de aquí a octubre para hacer las transformaciones más fuertes, para empezar a eso. Vamos a necesitar recursos. En las sesiones extras del Congreso, el ministro de Hacienda va a presentar, o presento, no recuerdo, no va a presentar un proyecto de presupuesto adicional. Ahí está usted. Estamos ahí, se pasó la solicitud, pero precisamente hoy en mesa de trabajo con Hacienda, con Función Pública, porque está ahí un tema de planta laboral muy fuerte para el ICBF. Y claro, la solicitud inicial que pasamos es insuficiente. Pero no es burocracia. No, no es burocracia. Es que estamos hablando de una institución cuya mayoría de personal es contratista. ¿Y los organismos que tienen a su cargo la alimentación, la protección, la formación, están funcionando? No podría generalizarlo. Yo creo que hay algunas acciones que funcionan, otras que no. La base de esto es que nosotros tenemos como país una entidad que tiene un despliegue territorial inmenso, pero también un despliegue territorial intermediado en exceso. Entonces, la llegada directa a los niños no es la llegada de un Estado, sino a través de demasiadas intermediaciones. Eso tenemos que recortar la brecha y empezar como instituto a operar directamente con más fuerza en ciertos territorios. Mire, doctora, ha habido muchas denuncias desde hace mucho rato sobre irregularidades graves en el plan de alimentación escolar. ¿Eso sigue mal o está bien? Bueno, el PAE en este momento corresponde a la UAPA, que es la unidad de alimentación del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación es el que está en ese tema. Sí, pero ¿cómo está el PAE? El PAE tiene varias dificultades. Dentro de lo que nosotros hicimos la primera reunión, cuando recibimos un poco el marco de gobierno, la gente nos decía que el PAE nació y surgió un poco desde ICBF. Luego se traslada a la unidad de atención en alimentación escolar que la tiene el Ministerio de Educación. Ahí el ministro claramente ha hecho una instrucción para que todo el PAE no solamente cobije el alimento durante el niño en el aula, sino que lo traslade para todo el periodo alimentario. Es decir, que pase de ser una estrategia de retener al niño en la escuela a ser una estrategia de seguridad alimentaria. Eso cambia mucho la visión. Ahí entiendo que está el director de la UAPA haciendo las transformaciones. Y la otra transformación grande es que se contrate con asociaciones de padres de familia. Eso daría un salto grande para el PAE. El Instituto de Bienestar Familiar que a partir de ahora usted dirigirá es uno de los organismos que mayor presupuesto tiene en Colombia. ¿Hay corrupción en el Instituto? Mire, doctor Lacerio, ¿sienten ustedes que hay algunos movimientos de corrupción dentro o del Instituto o de organismos que trabajan con el Instituto? Bueno, yo creo que ahí hay un... Lo que pasa es que yo sé que el país ha hecho intentos por controlar ese escenario de corrupción que puede darse. Cuando tú tienes tantos recursos y los divides, los fraccionas y los tercerizas tanto, llega un punto en que se pierde un poco el control de lo que viene pasando ahí. Entran muchos actores. Y yo creo que hay un escenario que nos toca empezar a atender inmediatamente porque de alguna manera hemos producido también esa clase de monstruos a partir de los modelos de contratación que tenemos. Nosotros tenemos grandes entidades que acumulan demasiados cupos de atención y tienen la misma canasta básica de atención que la tiene una asociación pequeña. Entonces estamos alimentando a unos y quebrando a otros. Hay que mover un poco ese modelo de contratación si queremos hacer cambios. Y eso es un clamor popular, no lo han dicho en todas partes. La manera como el Estado está contratando los servicios para niñez está afectando y está dejando ventanas abiertas. Aunque querramos poner criterios de idoneidad, certificaciones, ahí no está solamente el problema. Usted me dijo antes que había agencias y fundaciones vinculadas de una u otra manera a ICBF que no estaban funcionando bien. Sí, hay otras que funcionan muy bien. ¿Puede decir como cuáles o...? No. ¿Pero qué va a pasar con ellas? Pues yo creo que hay un ejercicio, hay dos ejercicios. Uno, cambiar el modelo de contratación para que haya un escenario también de participación comunitaria. ¿Y las va a terminar o las va a liquidar o cómo? Bueno, esto corresponde a todo un proceso. Primero, hay unos actos sancionatorios, hay unas pruebas, hay un ejercicio de eso que va andando con muchas de ellas. Pero las va a recortar. Lo que queremos es ir a una operación directa, lo quiero manifestar. Pero, perdón un minutito, doctora César, ¿qué quiere decir operación directa? Bueno, operación directa quiere decir recuperar un poco el carácter público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto ya opera directamente varios servicios, o sea, es decir, tiene su planta de personal contratado que tiene por obligación que atender emergencias de los niños que funcionan 24 horas, que no depende de un contrato por una fundación. ¿Y eso se puede hacer? Claro, eso se puede hacer. ¿Y lo va a hacer? Claro, lo vamos a hacer, pero transitoriamente, o sea, no vamos a afectar ningún servicio de los que ya funcionan, ¿me entiendes? Es decir, vamos a construir la plataforma para que el ICF recupere su carácter de operación directa y su carácter público. Eso no significa que los operadores y la experiencia que han tenido y los buenos que han seguido acompañándonos se van a quitar. Esto significa que vamos a empezar un proceso de transición y operación donde le mostremos al país que el carácter público del Instituto se puede realizar con planta de personal propia del Estado. Hablando de la queja del presidente Petro sobre los niños que mueren de hambre y de desnutrición en La Guajira, bajo este gobierno ya han casi 30, ¿qué va a hacer? Es que el problema de desnutrición avanza a medida que se deja progresivamente. O sea, un mes en riesgo de desnutrición equivale a mucho tiempo más para poder sacarlo de ahí. Ya que caigan en riesgo de desnutrición ya es grave, es muy grave. Entonces ahí nos toca, hemos pactado como dos escenarios. El primero es la atención a gestantes, o sea, la gestación hasta los seis meses de vida es primordial para evitar que caigan en riesgo. Si esto no se hace aquí, aquí nos sale más caro, más costoso y mucho más esfuerzo. Entonces va a haber un programa, vamos a separar todo el tema de gestantes y va a haber un programa exclusivo para atención con salud en el tema de gestantes. Con mucha atención a la manera como las mamás están gestando a su hijo y a los primeros seis meses de vida. La lactancia materna ahí ya no es un juego, o sea, eso salva vidas. Y luego ya los que están en riesgo de desnutrición, lo que te digo, no vamos a focalizar niños sino territorios completos. Hicimos con el Departamento Nacional de Planeación un análisis de todas las vulneraciones que afectan a los niños, por lo menos de los indicadores más altos. No, en todo el país. No, en todo el país. Eso nos arrojó lo que llamamos un índice cruzado de violencias con la niñez. Es decir, los municipios donde es peor ser niño ya sabemos cuáles son. Y donde es peor, uno que se llama La Guadalupe, en Guainía. Y parece que allá se cruzan todos los indicadores, desde desnutrición hasta embarazo adolescente y otros. Entonces lo que hemos hecho es trazar un mapa de priorización de esos 400 principales municipios, donde vamos a llegar con una atención integral plena a los niños y niñas en primera infancia. Es decir, que en esos municipios no nos quede ningún niño por fuera. Ese es parte del plan que vamos a tener. Sale el Chocó completo, sale Guajira completa, sale Arauca completa. Sobre este tema de la Guajira, en esas cuatro visitas sucesivas que hizo el presidente al comienzo, en los cuatro viernes de su gobierno, habló de los gobernadores. Y los gobernadores, hay mucha corrupción por parte de la clase política de la Guajira. Sí, con los niños pasa una cosa y es que a la hora de atenderlos el actor responsable siempre termina diluyéndose en el país. Es decir, los niños, si es el departamento y pasa algo, eso es ICBF. ICBF es un poco el operador. Y a la hora del té frente a los niños y niñas no hay una cohesión territorial sobre ellos. Pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la clase política Guajira, de los gobernadores concretamente? Mire, la responsabilidad llega a todos. Y a ellos principalmente porque están cerca del territorio, son sus niños. Y el ICBF, siendo también parte del país, también nos cae responsabilidad. La Guajira, doctora, es uno de los departamentos con más riqueza de Colombia. Y es uno de los departamentos más pobres de Colombia. ¿Cómo hacemos o cómo hace el gobierno para acabar con esa corrupción de la Guajira? Yo creo que es una acción inter y transsectorial. Dejemos de montar equipos para lo que hace ICBF, para lo que hace salud, para lo que hace no sé quién, sino armar equipos integrales. Entonces, con el viceministro de Salud Pública, Jaime, en algún momento planteábamos la posibilidad de dividir por rancherías y los equipos territoriales ahí metidos todo el tiempo, acompañando a las familias y con una estrategia integral. Entonces, yo creo que eso va a dar resultados, ¿no? Y que ese tejido tiene que ser rápido. ¿Usted cuántos niños y hijos? Dos, dos hermosos hijos. Una hija y un hijo. ¿Por qué no se compromete usted ante nuestros televidentes y ante el país en qué traje son durante su gestión? Ahora, todo lo posible y lo imposible, porque no muera de hambre, de desnutrición, un niño más en la Guajira. Mira, Yami, en este momento que usted y yo estamos hablando, es posible que estén pasando muchas cosas en los territorios. Es posible que haya niños que han caído ya en la desnutrición y a los cuales sacarlos le va a implicar al Estado intentarlo con sus máximas fuerzas en un tiempo en el que ya no hay reparación. Aquí hay un margen de una ventana de oportunidad que en muchos niños se ha cerrado. Se ha cerrado ya y vamos a intentar al máximo. Lo que necesitamos es que ningún niño pase esta franja. Y aquí es donde tenemos que hacer una acción fuerte. Y aquí todo lo posible porque sobrevivan. Pero hay una franja de niños que ya pasaron esa ruta y que su ventana de oportunidad se viene cerrando todos los días. Lo vimos en Guainía, en Guaviare, perdón. Lo vimos en Chocó, lo vimos en Guajira. Guajira no es el único foco de desnutrición. Y esa priorización de territorios es la que nos va a hacer que ninguno llegue aquí. Mi compromiso es para que la mayoría de niños no lleguen a esta franja. Y porque con los que ya están en esa franja y se cerró esa ventana de oportunidad, hagamos todo lo posible para que sobrevivan, que es distinto. ¿También influye algún factor cultural? Sí, pero sobre todo, más que el factor cultural también es la pobreza. O sea, yo creo que una familia que tenga recursos para alimentarse, que además tenga soberanía alimentaria, por más factor cultural que haya, no deja morir a sus niños de hambre. Me pregunto al final, doctora Astrid, directora del Instituto de Bienestar Familiar. ¿Por qué es tan difícil, casi imposible, para una pareja de colombianos adoptar un niño en Colombia? Mira, sobre ese tema de adopciones, tenemos que revisar mucho qué es lo que está pasando. La mayoría de niños se van para Estados Unidos e Italia. Las familias de los colombianos se han flexibilizado hasta donde yo sé las opciones. Familia no llamamos solamente el papá y la mamá. También una persona sola puede adoptar un niño y eso no lo saben muchas personas que quieren y podrían adoptar. ¿Y eso no es posible? Sí, es posible. Es posible. ¿A un señor o a una señora solos? Claro, con todo el estudio y todo lo que eso implica en garantía de derechos para los niños. Sé que está ocurriendo, pero que aún así tenemos 13 mil niños en medida de adoptabilidad. La mayoría que se están quedando sin adoptabilidad son niños con discapacidad. ¿Y por qué es tan difícil adoptar? Porque hay procedimientos que tienen que ver con que podamos tener garantías de que el niño está bien en esa adoptabilidad. Pero también hay escenarios de discriminación, personas que prefieren cierto tipo de niños a los que tenemos. Y los niños son tan hermosos como reales son con los colores y las formas en que vienen. Pero mire, es que no solo usted, solo usted estaba ahí. Pero existe la idea en Colombia que anteriores directoras de bienestar querían parejas relativamente jóvenes, de ojos azules, de cabello rubio y que preferían en extranjeros. Ok. Lo cierto es que sí hay una tendencia a que los que más adoptan son extranjeros. Usted tiene la misma posición. La mayoría, vamos a mirar qué pasa en el área de adoptabilidad, de adopciones, pero la mayoría de parejas que adoptan sí son extranjeros. ¿Pero usted prefiere que la adopción sea de extranjeros? No, yo no prefiero eso. Yo prefiero que la adopción sea de familias que quieran a sus niños en la conformación que tenga la familia, que la respeten y que avancen en la garantía de derechos, sean de donde sean. ¿Qué tan bueno o qué tan malo o qué tan posible es que el bienestar, como usted lo acaba de mencionar, den adopción a una mujer sola o a un señor solo, un niño o una niña? Pues siempre que se cumpla todo el camino de requisitos, siempre que se cumpla todo el camino de requisitos, si el niño llegue a una familia y a un hogar donde va a ser amado y acompañado, la composición familiar ya no es definitoria, aquí ya no estamos hablando de papá y mamá. Sí, sí. Y los casos en que es una pareja gay, ¿qué pasa? Puertas abiertas, como toda familia. Pero, ¿verestá lo dificulta? No debe existir ninguna barrera, excepto que haya prejuicios sociales, pero institucionalmente no hay ninguna barrera para que ellos no puedan adoptar. Pero, por ejemplo, para citarle un caso, la alcaldesa de Bogotá y su esposa han dicho públicamente que desean adoptar un niño. Tenemos una conversación pendiente con la alcaldesa, entonces... ¿Ya fueron? No, 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 pero a partir de esto, entonces tenemos una conversación con la alcaldesa y con su esposa. ¿Están hablando sobre eso? No, hasta ahora no. Pero usted es partidaria de eso. Claro, que conversamos. ¿Y cada otro no debe? Claro, claro que sí. Cada bebé, cada niño necesita una familia. ¿Y cómo se hace? ¿Presentar la solicitud y empezar el proceso? Cualquier pareja, homosexual, puede hacerlo. Claro que sí. Con la esperanza. Cualquier familia, homosexual, heterosexual o persona sola. Con la ilusión de que su respuesta sea positiva. Claro, y con la ilusión nuestra de que cada niño tenga un hogar donde lo amen. Doctora Cid Cáceres, mucha suerte. Este es un cargo de todo corazón, que Dios la acompañe, porque además necesita esa compañía. Así sea. Muy amable, doctora Cid. Gracias, Yami. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Ojalá, doctora Rosemillo, quien no lo tiene. Y continúen aquí, en nuestro Centro Jumbo. Sí.